Videos comerciales de rock y metal. ¿Alguna vez viste uno? ¿No? Bueno, este es tu video. A continuación verás los mejores videos comerciales con respecto al rock y metal, no solo de Argentina. Así que ponte cómodo o cómoda, que así comenzamos. 10 comerciales del rock y metal que de seguro no lo viste. Puesto número 10. 2009 es el año del buey en el horóscopo chino. Y lo mejor del año es que ya se acaba. Hola, me llamo Alba. Y lo peor del 2009 ha sido el boom de los góticos. Yo antes era rara. Y ahora hasta me paran para hablar por la calle. Quiero que lo mismo lo pase el buey. ¿Los podemos hacer una foto con usted, eh? Disculpa, ¿y debería llevar gallumbos negros o con unos gallumbos morados valdría? Eso es gotelín, no gótico. Volverán las oscuras golondrinas de tu balcón sonidos a colgar. Para que te quede flipando. Becker, becker. Perdona, pero es que me encanta tu pelo. Oye, ¿qué haces? ¿Te pasas la plancha o es todo con laca? ¿Y qué me dices de las uñas? Cómo me gustan las uñas pintadas de negro, ¿no? ¿Y si nos hacemos góticas? Total. Algo teníamos que hacer para empezar el 2010 con una sonrisa. Puesto número 9 Padre, madre, esto es una representación de mi ser y no lo he elegido yo, esto me ha elegido a mí. Y esto lo habéis elegido vosotros. Una ofensa a mis sentimientos, unos sentimientos que a mi edad son muy confusos. Y lo que hoy es negro, mañana puede ser rosita con brillantitos. ¿A qué me queda mono? Oye, que es irreal, ¿eh? Gracias, papis. Puesto número 8 ¿Qué hago acá con esta gente? Yo no parezco esta familia. Me tengo que ir de acá, agarrar mi guitarra y chao. Total, a canadien, no importa. Aunque bueno, a mamá sí me la llevaría. Y a papá de vacaciones, para que le haga compañía. Y a Juan, para que me arregle el celular. A lo mejor nos tendríamos que escapar todos juntos, ¿no? Chao, papis. Puesto número 7 Tres, te, te, te. Tres, te, te. ¡Suscríbete al canal! 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 Las fragancias pueden cambiar cómo te sientes. Cada jabón SEST está diseñado con fragancias para cambiar tu ánimo. SEST. ¿Cómo te quieres sentir? Y bien, hasta aquí el video. Si te gustó, compártelo con tus círculos, dale un me gusta y suscríbete al canal para ver más contenidos como este. Mi nombre es Gustavo Alegre y nos estaremos viendo en otros videos. ¡Suscríbete al canal!